Bueno muchachos sean todos ustedes muy bienvenidos aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LoL vamos a ir con Teemo Que bueno estaba free asi que vamos a traerlo a la linea de top Estaba a punto de venir con Ignite pero dije vamos a ir con TP que esta bien que Teemo sea el icono legendario de el trot Aunque a ver Teemo se juega en top tambien con Ignite ya se puede jugar tanto con TP que con Ignite A mi por lo general me gusta de las dos Con el Light tenemos mas potencial de kill pero con el TP tenemos mas presion en linea saben que es lo que vamos a hacer en esta partida Es lo que es mi misión vamos a enfrentarnos a un Chen bueno Runos y Maestria estaran como siempre en la descripcion En orden de habilidades nos vaciamos la Q o la EA podemos vaciarnos ambas y por ultimo la W Y la build que nos hacemos va a ser full up y nos hacemos estos tres objetos Nos hacemos esto tambien y un Relay tambien puede ser o un Sonya Generalmente partimos por el Nachul y luego el Tormento de Liandry ok A ver composicion hay un Lessil voy a intentar que sea una porque voy a intentar jugar serio Y hacer la build, bueno la build es la que se hace tambien podemos hacer un team mas de velocidad de tagge Con Guinsoo y cosas por el estilo pero bueno A mi me gusta mas el de Bursteo El de que pega Qs ahi de un millon de damage Que deleteamos al carry Pero bueno vamos a hacernos esa Que le estaba diciendo, ah voy a intentar jugar serio Aunque con Teemo es un poco dificil Esta en mi sangre no puedo jugar serio con este personaje Intentar siempre cuando vayamos a tradear con las Qs y eso Intentar siempre dar un autoataque Saben, un autoataque y una Q Cosa de hacer un pelin mas de daño A ver Tenemos un Yasuo en mid El bancho underlord Siempre que traemos tenemos que tener cuidado con los minions Porque a nivel bajo nos destruyen un montón Tenemos que pegar y retroceder Saben, no quedarnos Lord y eso Me equivoque, no, 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 no He tirado la Qa al gordo Que mal lo es tal Lord Ah, que mal, que mal Voy a hacer que, voy a intentar que pierda el gordo Bueno lo ha perdido igual todas formas Así que estamos a mano No quiero pushar en exceso porque el Chen también farmea bien debajo de torres Así que, lo que voy a hacer es lagitear de negar lo que pueda Ok, no le pegamos con su escudo porque sería, eh, eh, absurdo básicamente Tienen un Rengar así que podemos ser la presa fácil del Rengo Presa Easy Se equivocó ahí Tiene el Essin Está el Rengo por aquí ¡Rápido! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hijo de puta Ja 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 ¿Qué cabrón? Es que si iba quedad aquí me iba a terminar matando ¿Sabes? Con su Qs iba a tirar Qba a todos los ángulos Podría ir moviéndome y todo eso pero, ¡ PVC! Bueno, no hemos matado al el Rengar Pero va 3, 1, holy shit Mató el lezzin, claro, yo dije, ah, bueno, me va a quedar aquí Porque el lezzin está, pero se murió super easy Voy a esperar para una poción y Y compramos, ¿sá? Pues ahí nos vamos Vamos a hacer Una presa tan fácil para ese hijo de puta Perfecto Justo en la gallampa Murió Rengar, así que esto lo pushamos A full Vamos a hacerme la cua porque Me interesa No quedarme tanto rato En la batalla Y peleando me interesa Ir degastando, ¿saben? Con Q, retroceder Obviamente también combinado de autoataques Pero bueno A ver, en mi tenemos a Yasuo que se enfrenta a un gunplank Abajo tenemos Jingo en zona Ellos tienen el real con karma Desin contra Rengar Vamos a hacer nuestra guarida aquí Y empezar a llenar de gallampitas Y ver al Rengar cuando venga con ulti Eso, ¿saben? Porque si no vamos a estar muriendo ahí 24-7 Pero bueno Es lo que hay Es un Rengar salvaje Eh, que falso Esto ha sido súper falso Porque había retrocedido justo Y me ha dado así como con nada La hitbox súper falsa Esta mía Lo único malo es que no voy a poder parar a Shen Cuando viste, ¿saben? ¡Saben! Se muere Perfecto Bien, bien, Rengar fuera, así que esto lo tiramos Así que lo tiramos Y sería la primera torre, por lo cual nos llevaríamos Por los centros de área adicional Eso siempre es lo que A ver Tenemos ya esto Vamos a comprar un pink Y esto para no comprar más pociones Vamos a seguir presionando por topa O quizás podríamos ir a mid también Vamos a ayudar a mid A tirar torres, vamos a Fiar objetivos en esta partida ¿Qué es lo que hay que hacer en toda valla? ¿Qué es lo que hay que hacer en toda valla? Acá Ok, ya tiramos la primera torre Así que no hay apuro Si él no quiere tirar torre Y quiere seguir aprovechándose Está bien Es una opción viable Bueno, se salva, se salva Yo aquí No sé si me hace Ah, no se salva Ah, sí, pero bueno Mató al 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 Gampli Puede que me venga El Rengar No, está ya Así que vamos a quedarnos aquí Esto va a ser nuestra zona de guerra Uno más para el Thunderlord Casi Bien, Rengar fuera Así que no me tengo que provocar por él de momento No salió como quería pero... Pero es fácil Dragon para nosotros Holy moly Me he puesto aquí, ¿sabes? Y... No Pero bueno Está bien, está bien He intentado hacer esa la que hice aquí en una partida Para que no se vaya Pero bueno A ver, tengo TP Voy a tirarlo De hecho lo voy a tirar En mi Kayampa Y los honguitos Siempre dejarlos separados Ya que si Si por ejemplo Ponen mil hongos ahí Y el enemigo Chocó con esos hongos Solamente le va a hacer el daño de uno solo Porque no se acumulan Si están juntos Tienen que estar Levemente separados Si, señor Si, señor El Kayampa en esta mía Reconoceré el terreno No, el veneno Tenemos toda su jungla Super Otro lado, loco Epa, epa No vengas aquí, Rengo No vengas a tocarme las pelotas aquí Mira que te estoy viendo Mira que veo tus intenciones Ah Veo tus intenciones Ah, este blue Para padre Creo No, no es para padre Ayudame, ayudame Tírame la E La W No, hijo de puta Vamos Kayampa Ah, que mal Que mal No, que hijo de puta Pensé que era mío, loco Veía el blue en mis En mis manos Pero bueno, no pasa nada Nos hacemos esto Para desplazamientos Y ahora vamos a Más Más daño Mientras nosotros estemos aquí Luchando aquí a full Este es nuestro territorio Tenemos dominada esta zona Más o menos Bueno, si la teníamos dominada Hasta que Hasta que intenté hacerme un blue Que no debía hacérmelo Pero Pero es presión Saben Es presión que le ejercemos Que obligamos a A venir Y mientras Mientras tanto Nuestro equipo Pum, pum, pum Destruyendo Saben ¿Sabes? Mira para abajo Dios mío Dios mío Lo que juego ¿Quién puede matar? El gunplan Con su R Bueno, no Vamos a aprovechar Puchamos esto a full Y creo que cae la torre Tenemos un dragón de la montaña ¿Cierto? Sí Sí que cae la torre Bien Good job Nos vamos a casa Tengo TPLD en 15 ¿Ah? Trabajar la boca ahora LOR Que buena Good job Good job Dios mío Un muchacho Que nos va rodeando Como un cabrón Esto es Un sueño Y ahora Dale Te amo Estoy jugando serio ¿Ah? Estoy Tratando de mantener La seriedad En todo momento En todo momento Esto es un nuevo recortar Solo una 6 Solo una 6 Dale Acérquense, acérquense biches Y se va a FK al R-Lol Se acaba de ir a FK porque lo están destruyendo la vida Es eso Un dragón freemeter, estoy invisible El sueño del pibe ¿Quién quiere venir de aquí? Estoy esperando que llegue la oleada en verdad Podría ir a por ese gun plan Ya vamos Destruyamos, destruyamos Gracias a después a la máscara de Liandre Nuestras Kayampas van a quitar Pero La vida Yo tanqueo la torre cabros No preocuparse Un team Unido Jamás será vencido El team Unido Jamás será Nuestra torre sigue, ah Bueno, todas las torres lo golen Sería una violación Hardcore No recopos Eh, yo también quiero matar No ¿Por qué me llevo la asistencia? ¿Acaso soy un puto support? Hijos de puta Soy un asesino Soy team, hombre Bueno, a ver La build sería eso Nos hacemos la máscara Y luego A ver el gorro Con el Con la vara de penetración Kill para el demonio Ya van a andar aquí Porque nos van a destruir la vida Así me aprovecho también De terminar una build Voy a dejar un guard aquí Unas Kayampas por aquí Para hacer un TP Ahí Y hacer el backdoor ¿Ven el backdoor o no? ¿Ven el backdoor? Yo lo veo Yo lo veo Nos hacemos esto Y Y con estos dos objetos Fua, es que Nuestro Nuestras Kayampas Violan Analmente Al enemigo ¿Cómo caminar Debería estar Spameando la risa Aún más Por último Es obligación Que tú Spamees la risa Porque si no No deberías jugar Cuando matas algo Hay que reírte Siempre Es ley Cuando das un offplay Te ríes Cuando matas Te ríes Cuando mueres Te ríes A ver A ver Rengo ¿Qué pasa aquí? Rengo ¿Qué te sucede a ti En la mente? Es una masacre Es una masacre ¿Sabes lo que es una masacre? No Holy shit Que en la gano Bueno muchachos Aquí una partida Continua La diles Vamos a hacernos Full AP A ver Ahora si quieren hacerse 15 Velocidad de ataque Si quieren hacerse Ahí El huracán Pueden hacerlo Si quieren hacerse AD Pueden hacerlo Si quieren hacerse Finfinito Static Bailarín Pueden hacerlo Si quieren hacerse Tanques Full tanques Pueden hacerlo Pueden jugar Lo que sea Con esta mierda Así que Queda en sus manos Espero que les haya gustado Ya saben que pueden Darle like Si es así Se agradece bastante Comentan abajo Lo que es tu Sugerencia Inquietud Aporte Siempre se agradece Bien recibido Y se valoran En todos los comentarios Muchachos Suscríbete al canal En el loguito Que ha aparecido En pantalla Para que no te pierdas Más partidas Como este Y dicho esto Me despido Un abrazo a todos Y chao chao